Bueno, hay una cantidad de gente aquí en la terminal, estamos con una señora de Hohenau, Mabel Altenhofen, ¿verdad? Y bueno, ella vino con su hija y quiere decirnos algo. A ver, Mabel, ¿qué querés decirnos? Queremos agradecerle como familia a los que son los padrinos de corazón de las criaturas especiales, como yo tengo mi nena que tiene el síndrome de Cornelia de Lancia, muchas veces golpeé puertas que me cerraron, otras me abrieron. La empresa Río Paraguay nos donó un carnet donde ella no paga pasaje y es algo de valorar mucho, ¿verdad? Yo como mamá valoro porque yo cada semana tengo que venir acá, ahora le hicimos resonancia magnética que conseguí con la Divén. Una cosa también quería recalcar que en las colonias, en todo el interior, uno no lleva en cuenta, dice, je pues Tereingo y en Asunción en el doctor. No, es algo así, porque en el hospital Acosta Ñu, en el hospital de Itagua, hizo estudios en el hospital Barrio Obrero, todos me atendieron muy bien, hospital de clínica, te atienden, te dan remedio, es solo tener que tener tiempo. Porque una vez que si vos no contás con el medio, ¿verdad? Aunque sea, tenés que contar con tiempo y con fe, ¿verdad? Para seguir adelante y también con los padrinos que nos ayudan. Todo mi localidad, María Auxiliadora, del departamento de Itapua, que es Tomás Romero Pereira, que me ayudan con rifa y eso que hago, estoy muy agradecida. ¿Te vas ahora a Jovenau, cuántas horas de viaje? Sería ocho, nueve, nos vamos a María Auxiliadora, vivimos ahora, soy oriunda de Jovenau. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Jennifer Gabriely Silva, va a cumplir cinco años, tiene el síndrome de Cornelia de Lange. Ese síndrome no depende del gene, es un de 30.000 niños, nace uno con ese síndrome y fue descubierto en 1833 por una doctora que lleva su nombre en la ciudad de Buenos Aires. Espectacular. Solo se detecta por las características, que serían sus cejitas, su nariz pronunciada, ella vomita por la nariz, le cuesta respirar, no puede alimentarse sola, entonces uno no puede trabajar, no podemos valernos de trabajar, porque tenemos que cuidarle, porque no nos va a valer nosotros trabajar. Gana plata y ella se morir, verá, ahogada o algo en casa. Y entonces ese es nuestro don de padre que tenemos que hacer. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco tengo, ella vino después de diez años especial. Igual trabajé empleada doméstica hasta las cuatro de la tarde, me interné a las cinco para tener cesárea, le tuve, nació con dos kilos cien, en ocho días se fue en incubadora, y a los dos meses la doctora Norma Tigarraga, del pediátrico en Quiteria, en Itapúa, le descubrió el síndrome de Cornelia. Y así seguimos, le llevé en Brasil, en Porto Alegre, vendí mis cabellos, allá porque es muy caro, le llevé en Posada y ahora estamos acá. Somos una campeona, sinceramente te felicito, de corazón, de corazón te felicito, en serio te digo. A todas las mujeres que no se dejan por vencida, y veo muchas luchas, hay que ir un poco en la impro, don Bruno Massi, váyanse en la impro a ver un poco, hay historias de vida que hay ahí, es lindo, y también en el hospital Acostaño, son cosas muy lindas de ver. Yo le agradezco a Dios que me dio mi hija, que es una bendición, me dio su riqueza para yo cuidar, verá, y yo lo mejor que puedo lo haré, pero digo que hay personas más necesitadas que yo, por eso a veces me dijo una señora en un colectivo, vamos a ir a pedir ayuda, y yo le dije no, hay gente que necesita más que yo, yo tengo mi pueblo que me ayuda. Eso no. ¡Gracias!